Y ya se oye la retumba por ahí Hasta queriendo la gente nomás Echar su brinco Sí señor Ahí está, ¿de dónde salieron? ¿Quién sabe? Pero ahí viene la gente ¿Quién sabe? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. brinco de precarnaval aquí en Tepe Morelos y los seguimos invitando a que se suscriban a todos los canales que transmitan los eventos de carnaval, por favor, después de la pandemia nos hace falta, no porque YouTube nos vaya a pagar una lana, sino para que saber si realmente alguien está viendo nuestros videos. Por favor, suscríbanse al canal de Vichovic, al canal de Teacher TV, al canal de Super Chinelo, al canal del Maestro Adolfo, al canal de Chinelos Patetesco, y a todos los canales que transmitan estos brincos de chinelo, por favor, suscríbanse, no los dejen solos, para que no los dejen solos. ¡Vamos Moreno! ¡Vamos Moreno! ¡Vamos Moreno! ¡Vamos Moreno! ¡Vamos Moreno! Un ruso y una ucraniana del carnaval de Yaute Un ruso y una ucraniana Ahí están Aquí están haciendo el amor, toda la guerra Un ruso y una ucraniana del carnaval de Yaute Un ruso y una ucraniana del carnaval de Yaute Un ruso y una ucraniana del carnaval de Yaute Un ruso y una ucraniana del carnaval de Yaute Un ruso y una ucraniana del carnaval de Yaute ¡Vamos! 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 Todos se conocen quién sabe brincar chinelo que trae un vaso de cerveza en la mano y no se le cae la cerveza es que sabe brincar chinelo ¡A huevo! ¡Seguro que sí! ¡A huevo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!